Las neveras se clasifican de 1 a 4 estrellas, en función de la temperatura mínima que pueden alcanzar. Nuestra nevera Kalei cuenta con una estrella. Esto significa que su compartimiento extrafrío alcanza una temperatura mínima de menos 6 grados Celsius. El compartimiento extrafrío nos permite congelar agua y hacer cubos de hielo. No congela alimentos frescos. Los alimentos que ya estén congelados podrás conservarlos máximo por un día. Y en estos casos se recomienda colocarlos en la parte delantera del compartimiento extrafrío. Cuenta con un selector de temperatura. Contamos con cuatro niveles. Máximo, medio, mínimo y defrast. En el modo defrast, el compresor se apaga, lo que significa que el sistema de refrigeración no estará en funcionamiento. Esto es ideal para descongelar y limpiar tu nevera. Tips para almacenar nuestros productos en la nevera KN-187L. En el primer estante inferior, ubicaremos las frutas. Dispareselo, subitiración no estará en razón. Dispareselo, subitiración no estará en funcionamiento. Dispareselo, subitiración no estará en funcionamiento. Seguimos en un lado incendiado. Oslob Sommer Si almacenas comida previamente preparada, no olvides hacer uso de recipientes herméticos. Recuerda que la puerta es el lugar donde más varía la temperatura. No debes dejar productos delicados que necesiten de una temperatura baja constante. En esta parte puedes almacenar salsas, especies, entre otros.